Bueno, desde que estaba en la hora de la madrugada, la gobernación activó el grupo recate y hemos estado trabajando, monitoreando todas las zonas, viendo dónde podía haber gente atrapada. Hemos encontrado gente, inmediatamente coordinamos con la Fuerza Aérea, donde la gobernación cubre con todos los gastos para que el helicóptero pueda proceder a recatar. Ya hemos recatado alrededor de 17 personas en el helicóptero y va a continuar trabajando y estamos monitoreando durante todo el día, ya que es una crecida importante que ha venido el río Piraí con fuerza, así que vamos a estar atentos a recatar a cualquier persona que se encuentre en apuro. ¿Las personas rescatadas son dragueros? La mayoría siempre son dragueros, son gente que vive y trabaja por estos lugares, siempre están con la maquinaria en el río, nosotros estamos haciendo un trabajo con la gobernación para concientizar a estas personas que tomen siempre las medidas adecuadas, sin embargo siempre nos encontramos con este tipo de personas que por proteger quizás algunos bienes materiales arriesgan su vida, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando, es un trabajo que hay que continuar concientizando a estas personas para que no siga pasando estos eventos que se presenten cada vez que tenemos una crecida. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro?